Ya va a arrancar la pelota, señores, los toros del este, como diría Choco, abrieron su corral ya para entrenar y dar esa pelea. Bien, nada, verdad que sí, vamos a ver qué va a pasar. Como no, Elaine, buenas noches. Un total de 90 jugadores fueron convocados, asistieron 40 porque es la primera práctica. Nuestro compañero Ambrosio Rodríguez estuvo por allá en La Romana y esto fue lo que preparamos para todos ustedes. Los toros celeste iniciaron este martes sus entrenamientos de cara al próximo torneo invernal dominicano, pautado para el 14 de octubre. Un nutrido grupo de jugadores estuvo presente en el Estadio Francisco Michelli de La Romana con la presencia de su nuevo dirigente, Eddie Díaz, quien de inmediato trazó su política, donde la disciplina es fundamental. La verdad son dos cosas, a mí me llegan temprano y me juegan fuerte. Antes de que termine todo esto, le voy a hacer saber a cada quien su rol y vamos a buscar la forma de poder regresar la corona a este lugar. Ya le introdujo a cada uno de los coaches que van a estar envueltos aquí. El que tenga un problema o que quiera hablar conmigo, 24 horas al día estoy abierto. Algunos de los muchachos que ya han jugado conmigo, como Winston Abreu, Rudy Yang, siéntanse totalmente abiertos a hablar conmigo. En ningún momento van a cansar, ustedes son los que hacen el trabajo para que nosotros tengamos algo bueno. La gerencia taurina confía en el talento nativo unido al de los refuerzos para conducir a la escuadra por la ruta del triunfo una vez más. Para nosotros, de verdad, un gran placer estar aquí con ustedes, ser parte de esta franquicia. Los campos de entrenamiento siempre traen una época importante, ya que significa mucha oportunidad para muchos de ustedes mostrarse y poder luchar por un puesto. De su lado, los jugadores convocados mostraron entusiasmo y esperan brindar un buen desempeño en la justa que se avecina. No, me siento bien aquí, tranquilo, tú sabes, reportándonos el primer día y mirando un sinnúmero de peloteros importante de nosotros. Estamos bien aquí, con buena expectativa. Primer día de práctica, excelente. Sin lugar a dudas, la franquicia de los toros ha demostrado que se puede ganar sin una nómina tan elevada. Su estadio es uno de los más alegres del país y desde ya solo se escucha un grito en la romana y zonas aledañas. Aquí todos somos toros. Y es que aquí todos somos toros. Allá, porque aquí Braulio dice que es del Licey, el aire me parece que es de las Águilas. Bueno, Richard también es de las Águilas. Vamos a pasar con los resultados en el béisbol de Grandes Ligas. Adelantamos de que Johnny Cueto esta noche logró su victoria número 19 de la temporada. Ha sido el punto luminoso entre los abridores quisqueyanos en una victoria cuatro carreras por dos ante la escuadra de los cerveceros de Milwaukee. Así que Cueto, coqueteando las 20 victorias, quizás fue su última salida en esta temporada que culmina el próximo miércoles. Y recuerden que él sería el abridor porque Cincinnati está clasificado para la post-temporada. Freddy Freeman conectando profundo por el jardín central. Cuadrangular para dejar a su contrario en el terreno. Y de esta manera los bravos, mis bravos, han estado clasificando a la post-temporada o por lo menos asegurando un puesto ya que podrían estar participando en el juego de los dos comodines. Aquí tenemos otros resultados donde los Yankees estuvieron perdiendo en la noche de hoy a manos del conjunto de los mellizos de Minnesota, cinco carreras por cuatro. Toronto también se llevó cuatro por cero al conjunto de Baltimore, así que no pudo aprovechar. Tampa dispuso cinco carreras por dos ante el equipo de Boston. Ahí pueden apreciar los demás resultados donde Philadelphia también derrotó a su contrario seis carreras por tres. Cleveland también estuvo derrotando cuatro carreras por tres a los medias blancas de Chicago. Con esa información despedimos los deportes. Yo regreso contigo, Elaina. Choco, yo como que siento una inclinación en el resumen de hoy. No sé, los toros, mis... No, 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 yo dije mis bravos. Los toros iniciaron hoy, yo no tengo equipo y vamos a estar dando seguimiento a los entrenamientos de todos los equipos. Bien, excelente. Gracias, Choco. Vamos a ver más adelante. Quiero que hablemos del Licee. Y mira, es una pena porque hablando de deportes, hemos perdido a quien hubiese sido un futuro exponente del boxeo. Un joven de solamente 20 años que murió ahogado en aguas de un río de la provincia de Valverde tras encallarse. Una historia súper, súper triste. Entre una varilla de un puente. Vamos a ver los detalles con Jenny Acevedo. Porque este jovencito estaba celebrando junto a sus amigos un triunfo más de su carrera deportiva. Parientes y gran parte de la variada de Los Salados en Santiago, donde residía Carlos Peralta, lloran su partida al tiempo que resaltaron sus dotes como deportista y ser humano. Me siento orgullosa de ser su madre porque era un hijo perfecto. El domingo ganó su última pelea y estábamos celebrando juntos, estamos orgullosos. Estaba celebrando que iba a ganar una pelea, desde el domingo, era bolseador, estaba haciendo una pelea porque lo llevaron para afuera. Y él salió a celebrar con unos amigos y llamaron que se había ahogado. Yo me sentí orgullosa de mi hermano, de una pelea grande. Peralta desde su infancia se había dedicado a la disciplina del boxeo, permaneciendo invicto hasta el pasado domingo cuando fue su última pelea. Muchachos con un tremendo futuro, el museo profesional no hubiese perdido todavía, estaba invicto, y es un muchacho muy querido por el barrio. El deportista salió junto a otros 12 amigos desde Santiago hacia Amina, por lo que familiares se lo exiso piden que el caso sea aclarado, debido a que las versiones que se ofrecen son confusas. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Lady Gaga agradó al público con su nuevo perfume. En su cuenta de Twitter, la intérprete dijo que estaba feliz no solo con buenas cifras de ventas, sino porque también alcanzó un récord. Seis millones de frascos en una semana colocó a la fragancia en la segunda más vendida, justo detrás de Coco Chanel. La cantante, que se rumora podría estar embarazada por su súbito aumento de peso, viajó a París para participar en la difusión de su perfume en una tienda de cosméticos. Scott Disick, marido de Kourtney Kardashian y padre de sus dos hijos, no estaría supuestamente llevando la vida familiar demasiado en serio. En un reciente viaje a Toronto, el empresario habría organizado una fiesta con muchas mujeres en la suite del hotel donde se hospedaba. Una fuente contó que las mujeres llegaron alrededor de las 11 de la noche a la fiesta con Scott y su amigo, hasta que la seguridad del hotel decidió disminuir el ruido cerca de las 2 de la mañana. La actriz sudafricana Charlize Theron podría estar en un romance con el actor de Modern Family, Eric Stonstrick, según la prensa internacional. El actor de 41 años, quien recientemente terminó una relación de larga duración, conoció a Charlize a través de unos amigos en común a inicios de este año y desde entonces floreció una amistad que ya pudo haber pasado algo mayor. Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Hacemos una última pausa para comerciales, en breve regresamos con más información. Quédense con nosotros.